Saludos, titulamos este vídeo Terraplanistas hasta la vista. Este vídeo es una comunicación, una comunicación después de haber visto hoy, que es día 12 de febrero del 2019, acabamos de ver el vídeo de Oliver Ibañez que se titula, ha titulado La Tierra no es una esfera, demostrado científicamente. Entonces, a raíz de este vídeo, pues queremos hacer unas cuantas puntualizaciones. Nosotros valoramos muy positivamente a Oliver Ibañez y a los principales terraplanistas. A ellos les debemos que hace unos cuatro años aproximadamente, pues tuvimos que cambiar todo el sistema de conocimiento adquirido que comprobamos que era erróneo o falso. Entonces, nosotros siempre les estaremos agradecidos a los terraplanistas. Y los valoramos muy positivamente. Pero valoramos más, valoramos más la búsqueda más acertada de la verdad. Valoramos más la verdad. Entonces, Oliver Ibañez, pues realiza un vídeo, un vídeo pretendiendo demostrar que mediante distintos argumentos el principal es que el agua no se curva. Y dice que esto lo está demostrando, está demostrando científicamente, pues que la Tierra no es esférica. Entonces, nosotros decimos, eso es una inferencia errónea. Porque para tener demostrado científicamente u objetivamente que la Tierra no es esférica, pues habría que precisamente, ver precisamente toda el agua de la esfera y no un pequeño trozo parcial del agua. Entonces, esa es una inferencia errónea. Nosotros decimos que la Tierra es esférica, pero esférica al revés de la oficial, que es esférica cóncava. Entonces, nosotros valoramos a los terraplanistas, pero tenemos que decirle que no debieran sentirse satisfechos con el modelo. Están haciendo una excelente labor, una excelente labor, pues mostrando los errores, los errores del modelo oficial establecido, que precisamente no son errores, no son errores, sino es algo más negativo que un error, dijéramos así. Pero cuando hacen incidencia en el modelo plano, pues debieran ser prudentes y no sentirse satisfechos. Porque nosotros tenemos que decirlo claramente. Tenemos que decirlo claramente. Las medidas oficiales de la Tierra, que están comprobadas con mayor o menor acierto en desplazamientos de aviones y barcos, pues hacen imposible el mapa terraplanista del anillo de hielo. Cualquier persona que tenga, dijéramos así, experiencia o simplemente lo consulte, pues verá que es imposible cuadrar en las enormes distancias que tendrían que existir entre diferentes ubicaciones en la Tierra, sobre todo próximas al polo sur, si realmente existiese y fuese plana y existiese ese anillo. Entonces, esto es también, igual que es una disonancia cognitiva, lo que nos muestran que se ve más allá de donde debiera verse, y eso tienen razón, pero esto también es una disonancia cognitiva. No pueden o no deben sentirse satisfechos. Y entonces nosotros decimos, nosotros estamos mostrando nuestra investigación y nuestro modelo con una alternativa, precisamente porque vemos inviable y que sabemos, nosotros sabemos, porque son inteligentes, son inteligentes los terraplanistas, que muchos de ellos, pues evidentemente no están seguros del modelo plano, están seguros de que el falso es el oficial, pero de que dé respuesta el plano, pues creemos que muchos saben que no deben sentirse satisfechos. Y nosotros comprobamos de modo lamentable cómo hemos estado publicando, hemos estado publicando en grupos Facebook, en grupos de Facebook, que son grupos relacionados con la Tierra Plana, hemos estado publicando, pero sobre todo intentando que investiguen esta alternativa. Y hemos encontrado hostilidad, hemos encontrado hostilidad, hemos publicado en otros grupos, dijéramos así, de conspiración. Y no hemos encontrado esa hostilidad que encontramos en los grupos terraplanistas. No hablamos de los administradores de los grupos, sino de personas terraplanistas que les sienta muy mal que nosotros publiquemos en esos grupos terraplanistas. Entonces, varios de ellos, por ejemplo, Terraplanismo Avanzado, pues uno de los pertenecientes al grupo, pues nos ha criticado, nos ha dicho que no, que dejemos de publicar ahí nuestra... ellos consideran que es una propaganda, una propaganda oficial lo que hacemos y que no publiquemos ahí. Y también otro grupo, Globo Bajo Ataque, pues también personas de ese grupo, pues nos han recomendado que no publiquemos. Entonces nosotros decimos, estamos haciendo esta comunicación para decir que nosotros ya en esos grupos no vamos a publicar. Ahora, si alguien del grupo, el administrador, consulta nuestro muro Facebook y quiere compartir lo que nosotros estamos exponiendo sobre el modelo concavo-convexo, pues a nosotros nos parece muy bien, pero que sepan que no somos nosotros los que vamos a publicar ya más en estos grupos terraplanistas. En cambio, vamos a seguir publicando en un grupo más abierto, más flexible, que se titula ASEO, que significa Antisistema Espacial Oficial. Estas son las siglas de ASEO, que en realidad significa una limpieza, una limpieza de las mentiras establecidas. Y en este grupo, pues tienen cabida terraplanistas y no terraplanistas, tienen cabida todos los investigadores, es más abierto y flexible. Por eso nosotros decimos, en ese grupo sí vamos a seguir, sí vamos a seguir publicando nuestra investigación, que por cierto, debiéramos de sentirnos unidos, porque posiblemente la oscuridad está estableciendo un cerco y pensamos, y por eso recomendamos bajar vídeos, porque pensamos que pueden ir desapareciendo progresivamente. Entonces, eso es fundamentalmente lo que nosotros queremos expresar. También queremos expresar, como van a ver, que en nuestro canal YouTube recibimos muchas desacreditaciones, insultos y otras series de lindezas que no queremos mencionar. Y nosotros no censuramos ninguno de estos comentarios. Hemos notado que algún comentarista nos ha tachado de que censuramos, nosotros decimos, no somos nosotros. A veces, pensamos que YouTube pues te presenta una serie de comentarios para que tú los revises. Nosotros decimos, no revisamos ninguno de esos comentarios, los dejamos ahí. Pero que sepan que no somos nosotros los que los censuramos, sino que están ahí apartados. Y ese apartado, nosotros preferimos no tocarlo. Y vamos a presentar, vamos a presentar de lo que estamos hablando de este grupo. Este es el vídeo que hemos visto hoy y que nosotros pues tenemos que decir, tenemos que decir que no debieran de sentirse tan satisfechos estos, los terrapanistas. Y aquí decimos precisamente una de estas críticas del grupo Facebook que nosotros hicimos, compartimos o publicamos aquí y uno de estos pertenecientes al grupo nos dicen, José, es molesto que quieras predicar tu tierra cóncava con los mismos argumentos terraglovistas ya refutados como el agua se curva. No sería mejor que vayas a un grupo de tierra cóncava o pretendes convencernos de ello. Es decir, está mostrando una molestia y una hostilidad. Nosotros respondemos, solo pretendo comunicar mi opinión e investigación en grupos donde se supone que existen personas que el tema del espacio les interesa y están abiertos a la investigación. El administrador de este grupo es quien debe decidir lo que se publica. Pero nosotros decimos, ya somos nosotros los que decidimos no publicar en estos grupos. y en cambio pues sí vamos a seguir publicando en este grupo que se titula ASEO Antisistema Espacial Oficial las personas que estén interesadas en intentar completar porque nosotros queremos completar no queremos atacar a toda la labor que están realizando los terraplanistas queremos completar completar la comprensión pues las personas que busquen completar pues sepan que en este grupo al mismo tiempo que en nuestra misma página Facebook pues es donde nosotros publicamos la investigación del modelo Cosmos Cóncavo Convexo y entonces presentamos aquí uno de estos comentarios que precisamente este es de los más discretos en comparación con otros comentarios muy negativos en Youtube que nos dicen José Antonio ¿no te das cuenta que no tienes visitas y que nadie te da ni una pizca de razón? deja de hacer el ridículo hombre que ya eres gordico es decir nos pone evidentemente pues esta explicación que nosotros la comprendemos nosotros comprendemos y sabemos la poca la poca acogida quizás por desconocimiento u otros motivos que tiene esta teoría pero tenemos que decirle y responderle a él aunque nosotros en estos comentarios pues no solemos responder a las personas que ya empiezan desacreditando o atacando pero si respondemos mucho y a fondo cuando comprobamos que una persona pues en realidad está interesada en ver el sistema entonces nosotros le decimos a este a este comentarista y a todos que nuestro interés fundamental no es recibir visitas ni que nos den la razón nuestro interés fundamental es investigar la verdad y compartir investigación el acercamiento a la verdad es independiente del número de los que la reconozca y es prioritario en nuestro caso y pensamos que debiera ser así para una mayoría que el deber moral es prioritario en nuestro caso y eso debiera aplicárselo cada persona el deber moral es prioritario y el reconocimiento en cambio pues es secundario y que cada cual cada cual es quien debe discernir terminamos deseando para todos y para nosotros y deseando también que no nos vean con hostilidad los terraplanistas nosotros estamos en su mismo en su mismo camino nos sentimos solitarios con ellos nos sentimos compañeros de viaje incluso nos gustaría en un futuro pues se diese acogida acogida a la teoría cóncava incluso en sus congresos y por qué no por qué no si lo prioritario es buscar el mayor acercamiento a la verdad terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor el mayor discernimiento todo